Hoy he preguntado, Presidente, buenas noches. Mi nombre es Brian Avelar, soy predista de la revista Factum. Ah, otro de George Soros, sí. ¿O no? Sí, nos financia la Open Society Foundation. ¿De George Soros? Sí, de George Soros. Ah, ok, perfecto. O sea, compañerito de gato encerrado del Faro, ¿verdad? No es secreto, no es secreto, Presidente, lo tenemos en nuestra página. No, pero no nos quieren entregar los documentos, tus amigos del Faro, que también son financiados por George Soros, no nos quieren entregar los documentos de las donaciones que reciben Dios. Bueno, pregúntale a los amigos del Faro. Pero a ti también te vamos a preguntar, porque es un dinero que están recibiendo de una fundación y no se me están declarando impuestos. Correcto. ¿Puedo hacer la pregunta ya? Claro, claro, dale. Bueno, primero que nada, debo reconocer que me sorprende su imaginación, Presidente, porque de hecho varios de los argumentos que ha presentado esta noche han sido basados en su pura imaginación. Por ejemplo, el argumento que dio para negar el acceso a los archivos del Mozote están basados en una idea que usted cree que puede ocurrir, que una vez entrando el Procurador General y el juez, pues podrían hurgar en archivos que están clasificados. Mi pregunta es, en aras de la transparencia y a la promesa que usted le hizo a las víctimas del Mozote, no le parece que sería más adecuado que permita el acceso al juez, al procurador, aunque no sea de su agrado, a que revisen los archivos militares y que puedan verificar con mecanismos de seguridad. Es decir, claro, no le van a dejar como que si fueran niños en parque, ¿verdad? No, no, sino verificando con personal de la Fuerza Armada que se puedan revisar los archivos sin interrumpir en actividades militares actuales. ¿No le parece que es, en aras de la transparencia, la promesa que usted le hizo a las víctimas, no es más adecuado dejar entrar al juez y al procurador? Y la segunda pregunta es, en la publicación que hizo el FARO hace tres semanas, si no recuerdo mal, por la negociación de su gobierno con la MS-13, no solamente hay dichos de fuente, sino que también hay documentos y, de hecho, la mayoría, el grueso de la investigación está basado en documentos de su mismo gobierno, con firma y sello de su mismo gobierno. Hay uno de los documentos que dice una cosa particular, que es la que le quiero preguntar. En uno de los documentos de inteligencia penitenciaria, consta que el director de centros penales, Osiris Luna, acompañado del director de tejido social, Carlos Marroquín, ingresaron al penal de máxima seguridad, acompañado de un líder, de un ranflero de la MS-13, a platicar con otros líderes ranfleros de la misma pandilla dentro del penal. Mi pregunta es, ¿qué hacía el director de centros penales? Acompañado del director de tejido social, que no sé por qué tiene que entrar a penales. Yo tampoco. Y acompañado también de un ranflero de la MS-13, en libertad. Menos. Entonces, esos documentos, me gustaría saber si usted va a negar que son documentos oficiales de su gobierno. Y, además, quisiera que me explicara, en caso de que usted sabe que son documentos oficiales, ¿qué hacían estas personas ahí? Gracias, presidente. Ok, gracias. Bueno, dos preguntas. La primera, que me defendiste tanto, bueno, a Polonia, aunque a usted no le guste, es el procurador. ¿Es constitucional la elección del procurador a Polonia? Porque ustedes salen como defensores de la Constitución. A Polonia es un procurador inconstitucional. La sala lo constitucional. La anterior dijo que era inconstitucional poner a alguien miembro o financiista de un partido político como procurador de los derechos humanos. Y a Polonia fue miembro y financiista del FMLN. Por lo tanto, es un procurador inconstitucional. Además, fue electo por diputados suplentes que no correspondían a los propietarios. La diputada Milena Mayorga, por ejemplo, tenía, ella estaba votando en contra y tenía a su suplenta votando a favor. Entonces, la persona que tiene el derecho porque él es el procurador y él va a garantizar, por Dios, si es un procurador inconstitucional, miembro y financiista del FMLN, que se eligió inconstitucionalmente porque es miembro, se eligió inconstitucionalmente porque es financiista de un partido político y se eligió inconstitucionalmente por el método de elección donde el suplente de Milena Mayorga estaba votando cuando ella estaba votando en contra. Y ese procurador inconstitucional, que además hay una demanda de inconstitucionalidad, varias demandas de inconstitucionalidad en la sala de lo constitucional, que resuelven seis horas cuando le conviene a los que tú defendes, pero se tardan meses enteros o años, como en el caso de la ley de amnistía, que ahí me extraña que tanto que defendes a las víctimas y nadie menciona que hay una ley que protege a los victimarios. ¿Por qué? La ley de amnistía que fue declarada inconstitucional, pero se mantuvo su vigencia hasta que se declarara, hasta que se hiciera la nueva ley. Y la asamblea ha incumplido en desacato varias veces la fecha límite que ha puesto la sala y la sala lo único que ha hecho es poner otro plazo. Y en la última vez lo que hicieron fue mejor quedarse callados porque ya no pueden seguir poniendo más plazo porque se van a ver ridículos ellos, pero resulta que ahí no certifican a la fiscalía que la sala está en desacato. Con nosotros, pero es que no pasa ni tres horas y ya están las resoluciones. Ni han salido los documentos, se filtra un memo en redes sociales que bien puede ser falso y pum, amparo de la sala lo constitucional. Bien, este procurador inconstitucional a todas luces, aunque la sala no lo diga, creo que Pueblo Sabreño tiene el discernimiento para saber que el procurador a todas luces es inconstitucional y que tú querés que entre al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada a revisar los documentos con un juez de gotera. Sí, pero las víctimas piden los documentos, los documentos los desclasifiqué, ahí están. En el Estado Mayor no hay documentos del mozote. Si lo suben al 81, en el 85, en el 92, yo era un niño que estaba en el colegio. Ahorita no hay documentos del mozote en el Estado Mayor. Yo mandé a buscar gente independiente y no hay documentos del mozote en el Estado Mayor. Tú me decís, pero ¿y por qué entonces no dejen entrar? ¿A quién? ¿A los esbirros del FMLN? ¿Para qué? Ellos van a llegar y van a decir, ábrame esa caja. Y tú me decís, no, pero es que no van a agarrar los documentos de otras cosas, solo los del mozote. Pero si no hay del mozote, entonces cualquier cosa que abran no van a ser del mozote. Y como si les decimos, no, esa caja no, porque esa caja es de cosas nuevas. ¡Ah! Están ocultando los archivos del mozote porque la gaveta 4 no la quieren abrir. Y van a terminar, tú mismo, a empezar, no quieren abrir la gaveta 4. Hashtag, ábrase la gaveta 4. Y al final van a empezar a presionar para que se abra la gaveta 4. Cuando abramos la gaveta 4 y se demuestre que no es algo del 81, sino que es algo del 2020, entonces ya el problema no va a ser el mozote, sino que el problema va a decir lo que decía la gaveta 4. Los archivos militares secretos no se revelan en ningún país del mundo. Constitucionalmente están protegidos y están protegidos por una razón. Entonces, no hay ningún juez de este país que pueda pedir los archivos. Ahora, yo como presidente y comandante general de la Fuerza Armada, con mi compromiso con las víctimas, no con los esbirros del FMLN, he desclasificado los archivos que existen todavía del mozote. Y cualquier persona con un dedo de frente y que no sea financiada por George Soros, va a entender que si hubiera ese algo que inculpara a alguien, tuvieron 40 años para destruirlos. Y sería absurdo pensar, bueno, te voy a poner un ejemplo. Suponete que ahí están los archivos. El juez dice que va a llegar el 5 de noviembre. De octubre. No habría tiempo para que se llevaran las tres cajas que supuestamente tú crees que hay ahí. Por supuesto que sí. No quieran burlarse de la población y de las víctimas. Ya dejen de usarlos. Los han usado 40 años y los quieren seguir usando. Si hubiesen papeles que quisiéramos esconder, que obviamente no estamos haciendo, tenemos dos semanas para esconderlos. No hay papeles del mozote ahí. Ellos quieren entrar preelectoral porque quieren acusar a la Fuerza Armada de los documentos secretos militares que están protegidos por Constitución y en todos los países del mundo. Ahora, cualquier persona que no esté financiada por Soros lo va a entender. Y los que están financiados por Soros también lo van a entender, pero obviamente, ¿verdad? Si no, no hay cheque de pago. Y en el tema de la MS-13, pues por supuesto que son falsos los documentos. Son tan falsos que les demostramos a ustedes mismos y con cámaras de televisión independientes, porque no me vas a decir que Reuters, AP, AFP, F, CNN, TCS, Canal 12, el 21, etcétera, trabajan para nosotros. Nosotros entraron, como dijo uno de los referentes del Faro, o que era el referente del Faro en el tema de pandillas, simple, demuéstrennos que el Faro miente. Vayan a uno de estos tres penales y demuéstrennos que están revueltos. Fuimos a los tres, no a uno de los tres, y les demostramos que estaban revueltos. Entonces, ¿qué acreditamos? Que el Faro mentía. ¿En dónde? En su artículo. Y en esos supuestos documentos, que no son documentos oficiales, son fotografías falsas de supuestos documentos oficiales. ¿Por qué digo que son falsas? Bueno, por varias razones. Porque son falsas, pero lo principal que puedo acreditarle a la gente, que va a decir, bueno, yo cómo sé si son falsas o no, porque dicen, según el Faro, de que en sus 200 documentos que ellos tienen en su poder, que no sé cómo tendrán en su poder 200 documentos, y en sus fuentes internas de los penales, estaban separados. Y las cámaras...